La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Para el ciclo escolar 2023-2024, estamos esperando 27,028 nuevos alumnos en el nivel preescolar. Para primaria son 28,904 y para secundaria son 31,404 alumnos. Esto nos da un total de 87,336 alumnos y alumnas que iniciarán una nueva etapa en su formación escolar. El proceso de preinscripción lo empezamos a trabajar desde el mes de septiembre pasado, por lo que nos preparamos con un equipo diverso de servidores cibernéticos para ampliar nuestra capacidad de servicio en recepción del trámite de prescripciones. En febrero del año pasado tuvimos una capacidad de recepción de registro de 1,000 por minuto. En este año nos preparamos para recibir 1,400 registros por minuto. Y estos son los requisitos que deben de tener en la mano quienes realizan la prescripción. Nombre del aspirante, fecha de nacimiento, CUR, nombre de la escuela, municipio, clave de la escuela, datos personales del padre, madre o tutor, tipo de seguridad social de la familia, correo electrónico y teléfono de contacto. Si tienen hermano o hermana en la escuela a ingresar, es necesario contar con la respectiva CUR. En este proceso, también tendremos un sistema de registro de incidencias. Rápidamente les comento que una incidencia viene siendo una inconformidad que surge al momento de que se realice el proceso de preinscripción. Hola, el próximo mes de febrero inician las preinscripciones para niñas y niños que ingresan por primera vez a preescolar, primaria y secundaria. ¿No sabes cómo hacerlo? Es muy fácil, yo te explico. Primero debes tener a la mano, nombre del aspirante, fecha de nacimiento y CUR. Nombre, municipio y localidad de la escuela donde deseas ingresar al alumno. Nombre del padre, madre o tutor. Tipo de seguro médico con el que cuenta la familia. Correo electrónico y teléfono de contacto de padre, madre o tutor. Y para los aspirantes que tengan hermanas o hermanos cursando algún grado no terminar en la escuela, también debes contar con la CUR y acta de nacimiento de ambos. Después, ya con todos tus documentos, en una computadora o cualquier dispositivo móvil, ingresa a la página www.preinscripcionesac.gov.mx donde deberás anotar información que te va pidiendo el sistema a través de unos sencillos pasos. Puedes generar una solicitud de incidencias en el sistema. Si al terminar tu proceso de prescripciones se te presenta alguna de las siguientes situaciones, el sistema te genera un comprobante profesional de trámite, no encuentras cupo en la escuela que querías, quieres cancelar tu preinscripción o quieres hacer un cambio de truco. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica o vía WhatsApp donde el personal de la Secretaría de Educación te brindará asesoría. ¡Y listo! Recuerda que tu registro de preinscripción, además de asignar un lugar al alumno, permite planificar mejor las necesidades del sector educativo, como son la cantidad de libros de texto requeridos para el ciclo escolar, salones y butacas. Gobierno del Estado Al finalizar su preinscripción, es necesario que impriman el folio. Les va a arrojar un folio. Y es muy importante que cuenten con ese folio, porque en el momento de la preinscripción se lo van a solicitar en la institución educativa. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.